amigos y amigas de este canal un saludo de su amigo Rami Espinosa testigos de Jehová que ven estos videos muchas gracias muchas gracias recuerden que cada comentario que hacen es una lagrimita para Jehová bueno pues hoy vamos a analizar el tema de cómo predican los testigos de Jehová de casa en casa lo hacen como lo mandó Jesucristo pues es lo que vamos a analizar testigo de Jehová que ves estos videos checa piensa y analiza predican como Jesús ordenó antes de iniciar la presentación quiero agradecer al siguiente personaje que escribe y es seguidor de este canal bien pues quiero agradecer en este canal en este video testigos de Jehová ganan juicio quiero agradecer aquí lo tengo vamos a verlo aquí está a mister cordero sesenta y ocho él me citó varias veces me invitó a analizar Lucas diecisiete te agradezco mister cordero sesenta y ocho por ese mensaje que me enviaste y este video te doy el crédito la idea fue tuya entonces vamos a iniciar testigo de Jehová predicas como Jesucristo lo hizo el testigo de Jehová te dice sí a ver dame la base bíblica para predicar como lo hacen ustedes y que se sustentan en lo que Jesucristo dijo el testigo de Jehová te va a citar hechos cuando Pablo va de casa en casa pero te invito a que analices testigo de Jehová el capítulo diez de Lucas ahí en ese capítulo del uno al siete Jesucristo da la base para predicar las buenas nuevas de Cristo de Cristo como lo hizo vamos a analizar el texto espero te guste este video piensa con mucho respeto piensa si es en realidad como lo están haciendo ustedes como lo pidió Jesucristo así es que iniciamos muy bien aquí estamos en la traducción del nuevo mundo en Lucas diez uno dice palabras de Jesús después de estas cosas el señor eligió a otros setenta y los envió delante de él de dos en dos aquí podemos ver a los testigos de Jehová como predican de dos en dos de dos en dos nos envió a todas las ciudades y lugares a donde él mismo iba a ir testigos de Jehová predican como Jesús ordenó sí de dos en dos responden qué más ordenó Jesucristo vamos a seguir leyendo en Lucas Lucas diez dos entonces les dijo realmente la cosecha es mucha pero los trabajadores son pocos así que rueguenle al dueño de la cosecha que mande trabajadores a su cosecha quién iba a mandar trabajadores a la cosecha de predicar de casa en casa testigos de Jehová quién designa y manda trabajadores a la obra Jehová Jesucristo bueno vamos a ver quién manda en los testigos de Jehová para esto vayamos a la revista la talaya edición de estudio que vemos aquí y vamos a ver la revista mayo dos mil ocho cómo está organizado el cuerpo gobernante miren el comité de servicios parte del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová sus integrantes coordinan la obra de predicar y los asuntos relacionados con las congregaciones los precursores los ancianos y los superintendentes viajantes supervisa la preparación de nuestro ministerio del reino invita a los estudiantes de la escuela de galá y la escuela de entrenamiento ministerial y después de que se gradúan los asigna a servir en diferentes lugares los asigna a servir en diferentes lugares pero en Lucas diez dos no dice que un cuerpo gobernante los iba a mandar o asignar sino que era el dueño Dios y aquí está el primer jaque testigos de Jehová predican de dos en dos como Jesucristo dijo pero en el versículo dos Jesús dijo el dueño los enviará el dueño los asigna pero para ustedes no es Dios quien les asigna donde predicar es el cuerpo gobernante aquí está el primer jaque para que pienses testigo de Jehová piénsalo quien te asigna a ir a predicar a un lugar Dios o el cuerpo gobernante buena pregunta para ti que continúa diciendo Jesucristo ahora veamos Lucas diez tres dijo Jesús vayan miren que los estoy enviando como a corderos en medio de lobos miren que los estoy enviando quien nos envía a la predicación Jesucristo verdad pero para ustedes testigos de Jehová quien los envía a la predicación para responder a ver vayamos a la revista la tala y edición de estudio dos mil veintidós Jehová nos envía a nosotros a no el párrafo cinco a nosotros también nos anima a saber que es Jehová es Jehová quien nos envía él nos da el inmenso honor de ser sus testigos a ver hasta aquí vamos a hacer una pausa bien aquí hay una pausa en el versículo tres dice Jesucristo yo los envío o sea miren que los envío el que los envía es Jesucristo pero para ustedes testigos de Jehová aquí lo acabamos de ver en esta revista Jehová es el que los envía ahí hay una gran diferencia eh a los cristianos los envió Jesucristo a los testigos de Jehová los envía Jehová y dicen él nos asignó como sus testigos como testigos de Jehová pero hay una pregunta interesante aquí veamos entonces queda claro que a los cristianos los envía Jesucristo y a los testigos de Jehová los envía Jehová para ser sus testigos pero aquí hay un detalle mira mira vamos a analizar testigos de Jehová testigos de quien según Jesucristo vamos a ver hechos uno ocho palabras de Jesús pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta la parte más dista más lejana de la tierra entonces aquí hay otro jaque mate mira testigo Cristo envió a los cristianos Jehová envía a los testigos de Jehová Jehová dice que ustedes son sus testigos pero Jesucristo dijo serán mis testigos pero nada más en Jerusalén no dice hasta la parte más distante del planeta en ninguna parte Jesucristo dijo ustedes serán testigos de Jehová dijo serán testigos de mí de Jesucristo ahí hay otro jaque entonces hasta ahorita no están predicando como Jesús dijo eh no están predicando como Jesús dijo que más sigue comentando la revista veamos entonces Jehová envía a los testigos de Jehová Cristo envía a los cristianos sigue diciendo la revista tal como Jehová le dijo a Ezequiel no tengas miedo a nosotros nos dice no estén aterrados porque no debemos temer a nuestros opositores porque igual que en el caso de Ezequiel es Jehová quien nos envía y nos da todo su apoyo hasta aquí hay un buen jaque Jesucristo dijo los envío Cristo pero a los testigos de Jehová los envía Jehová ¿Qué más sigue diciendo Lucas? Veamos Lucas diez cuatro no lleven bolsita para el dinero ni bolsa de provisiones ni alias y no saluden a nadie por el camino testigos de Jehová ¿Qué llevan ustedes a la predicación? Bien vamos a ver qué es lo que llevan para esto las imágenes que vamos a ver están recuperadas de la página oficial testigos de Jehová y aquí está la cita bibliográfica vamos a ver qué llevan Jesucristo dijo no lleves bolsa no lleves pero qué llevan los testigos de Jehová muy bien pues después de dar la cita en nuestra vida cristiana dice usemos bien las herramientas de nuestro kit de enseñanza y esto es lo que tiene que llevar un testigo de Jehová mira dice cuánto mejor usemos estas publicaciones y videos más disfrutaremos de esta obra de construcción espiritual ellos llevan publicaciones y videos pero no llevan la palabra de Cristo ellos no llevan la palabra de Cristo ni la Biblia llevan publicaciones y videos y aquí está llevan revistas Atalaya despertad folletos aquí están libros pero no aparece la Biblia tratados llevan más tratados más tratados más tratados llevan videos de JW llevan invitaciones llevan tarjetas de contacto pero ninguna Biblia aparece aquí es decir Jesús dijo no lleven bolsa no lleven nada de esto del otro pero los testigos de Jehová a diferencia de lo que dijo Jesús llevan todo este kit de enseñanza pero no llevan la Biblia no llevan la Biblia mucho menos la palabra de Cristo no entonces no están haciendo como Jesús ordenó aquí hay otro jaque continuamos analizando el evangelio de Lucas ahora veamos Lucas diecinco en cualquier casa donde entren primero digan que esta casa tenga paz testigos de Jehová que es lo primero que dicen en su predicación cuando llegan a las casas vamos a ver la información que aparece en esta en esta liga que es la página oficial de testigos de Jehová por aquellos de derecho de autor que es lo que dicen los testigos de Jehová cuando llegan a las casas a predicar bueno pues Jesucristo dijo cuando llegan digan que tengan paz y aquí estamos en el libro razonamiento introducciones útiles para el ministerio del campo que dicen los testigos de Jehová cuando llegan a una casa vamos a ver buenas noches me llamo soy un vecino que vivo en y avientan todo su rollo ha leído esto en el periódico esta semana quisiera hacerle una pregunta si usted pudiera escoger amor bondad hemos notado que muchas personas me llamo vivo en este vecindario armagedón a muchas personas les preocupa el armagedón han oído los líderes biblia hola vengo en una visita breve para compartir con usted un mensaje importante estamos hablando con nuestros vecinos acerca de me alegro de encontrarlo en casa estamos estimulando a la gente a leer su biblia estamos haciendo una corta visita delito hola estamos considerando con la gente el asunto de soy vivo en este vecindario y así sucesivamente terrible terrible con sus presentaciones pues todas esas presentaciones cuando llegan a las casas en ninguna dice que esta casa tenga paz otro jaque otro jaque Jesucristo dice cuando llegan a una casa digan tengan paz y el cuerpo gobernante a ustedes les enseña a decir muchas cosas pero nunca decir que tengan paz entonces no están predicando como Jesús lo dijo que más sigue diciendo el texto ahora veamos lucas dieciséis y si hay allí un amigo de la paz la paz que le desean se quedará con él pero si no la hay la paz volverá a ustedes vaya que los testigos no son pacíficos eh lea los comentarios que hacen en estos canales dejan mucho que desear lucas diecisiete así que quédense en esa casa y coman y beban lo que les sirvan porque el trabajador merece su paga muy bien Jesucristo dice si llegas a una casa y te dan de comer sí cómelo cómelo si llegas eh así que quédense en esa casa y coman y beban lo que le sirvan que tal testigo de Jehová si llegas a una casa y mira te invitan a comer tacos de morcilla lo comes Jesucristo y no dijo no no vayan a comer sangre no dijo coman muy bien sigue diciendo el texto porque el trabajador merece su paga pero aquí está la clave aquí está la clave para pensar lo dijo Jesucristo y va ha dedicado al amigo mister cordero sesenta y ocho dice el texto no anden cambiándose de una casa a otra no anden cambiándose de una casa a otra jaque mate pues ahí Jesucristo lo dice claramente no anden cambiándose de una casa a otra el testigo de Jehová pues va a entender dice no es que ahí se refiere a otra cosa no ahí Jesucristo dice no anden cambiándose de una casa a otra como tú lo entiendes testigo pues es diferente como yo lo entiendo ahí Jesús dice no se cambien de una casa a otra y lo que hacen ustedes es eso cambiarse de una casa a otra pues entonces testigos de Jehová acabamos de demostrar que ustedes no predican como lo dijo Jesucristo Jesucristo dijo de dos en dos ok van de dos en dos pero Jesucristo dijo no lleven nada no lleven y ustedes llevan un kit de enseñanza de JW punto RG un kit del cuerpo gobernante quien es el que los envía y Jesucristo dijo que el que los enviaba era el dueño era Dios aparte Jesucristo dijo vayan en mí y ustedes van en Jehová a ustedes los envía Jehová y a los cristianos verdaderos los envía Cristo se fijan no lleven kit y quieren ser que los envía Dios y a ustedes los envía el cuerpo gobernante y para terminar Jesucristo dijo no anden cambiándose de una casa a otra como lo entiendes testigo de Jehová como lo entiendes amigo amiga que ve este video Jesús dijo no anden cambiándose de una casa a otra entonces acabamos de mostrar que los testigos de Jehová no predican como Jesús ordenó aquí está la evidencia y sabes que testigo de Jehová jaque mate amigos espero te haya gustado este video aquí fue como predican el siguiente video vamos a ver qué predican los testigos de Jehová predican lo que Jesús dejó predican lo que Jesús se encargó que predicaran o predican otra cosa nosotros ya sabemos algo no un pequeño adelanto en qué parte de la Biblia Jesucristo dijo que predicaran que iba a haber una organización de Dios actualmente una organización llamada JW punto RG en qué parte de la Biblia Jesús dijo vayan y prediquen una gran muchedumbre en la tierra fíjate qué interesante en ninguna parte de la Biblia ni en la traducción del nuevo mundo entonces acabamos de demostrar que los testigos de Jehová no predican como Jesucristo testigo piensa piensa muchas gracias por ver este video espero te haya gustado y ya sabes ánimo gracias gracias